El SIDMA es un nuevo sindicato que se ha formado con trabajadores en la actividad. Nosotros venimos en una lucha muy grande porque el sindicato que vendría a ser el SOM no nos representa. Él está formado por empresarios, o sea, un trabajador que va y hace una denuncia, lo primero que hace es que vuelve al trabajo y está despedido. Tuvimos que empezar a organizarnos y ahí fue una lucha muy grande. El sindicato del SOM se presentó, pero nunca para defendernos. Nos mandó gente una patota, así que eso nos mostró a nosotros que teníamos que empezar una lucha diferente. Es la parte más vulnerable que hay, la parte de maestranza. ¿Por qué? Porque los empresarios se llevan dos veces más de lo que nosotros ganamos. Nosotros pertenecemos a las empresas que contrata el Estado. Si el Estado nos contratara sería totalmente diferente. Ganaría el Estado, el Ministerio, y ganaríamos nosotros también. En este momento no tenemos estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque se va la empresa y nosotros empezamos de cero nuevamente. Porque no tenemos, tenemos una continuidad laboral. Pero no tenemos la antigüedad, perdemos la antigüedad. Empezamos otra vez de nuevo. Nosotros en este momento estamos ganando 4.200 pesos. Y si la empresa se lleva dos veces más de eso, vos imagínate. Por cada uno de nosotros. ¿Me entendés? Y si un compañero falta, perdés. No solamente perdés el día de trabajo, sino perdés el presentismo. Y aparte de eso, te descuentan lo que a ellos se les canta. Terminás yendo a la empresa y es como que terminás debiéndole a la empresa. Cómplices también, el mismo Estado y los mismos ministerios que toman a estas empresas.